¿Quién es gente de paz, abrános la puerta que ya es Navidad? ¿Quién es gente de paz, abrános la puerta que ya es Navidad? Como la familia es Comino Plaza, que las Navidades les traen serenatas, que las Navidades les traen serenatas. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten este barrancón, si la Virgen fuera andina. Y San José de los Llanos, el niño Jesús sería, un niño venezolano, cantemos, cantemos, gloria al salvador. ¡Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, no sea el niño Dios! Este es el conjunto de cuatro y maracas, este es el conjunto de cuatro y maracas. Y esta es la familia, esta es la familia, esto vino plaza. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos, un feliz año. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos, un feliz año.